¿Cómo le va, Cata? Muy buen día. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Bien fresquito hasta esta hora. Este lunes comenzó con harto viento, así que tampoco a confiarse mucho de que va a haber gran temperatura en la tarde. Oiga, los invito a que revisemos lo que ocurrió en la comuna de Santiago, específicamente con este gigantesco incendio que ocurrió en la calle Ejército con la Alameda, específicamente a la salida sur del metro Los Héroes. Todo había comenzado a eso de las 4 de la mañana de este domingo, cuando las llamas se habrían iniciado. En el edificio conocido como La Cúpula. Este terminó con serios daños, tanto en su estructura como también en La Cúpula misma. Hubo unos 14 locales comerciales que estaban ubicados en la planta baja de este edificio, que resultaron totalmente destruidos, cuyos daños y pérdidas tampoco han sido evaluadas aún, pero sin duda que son millonarias. Para controlar este incendio concurrieron los cuerpos de bomberos de Santiago, de Ñuñoa, Quinta Normal y Maipú. Fue un gigantesco operativo en el que participaron unos 100 voluntarios. Cuatro de ellos terminaron heridos con quemaduras en sus extremidades. Uno de ellos fue el que resultó más grave. Fue trasladado hasta un resisto asistencial. Prácticamente a la misma hora, bomberos debían controlar otro incendio, esta vez en el barrio Meigs, específicamente en calle Vascuñán, Guerrero, con Sacié. Tres locales comerciales resultaron destruidos totalmente y cuatro de ellos con daños afortunadamente reparables. Conversamos con bomberos, digo ayer, sobre este balance que hicieron de esta difícil jornada de trabajo el día domingo. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, la institución debió atender dos emergencias durante la madrugada del día de hoy. Una en la calle Vascuñán, esquina de Sacié, donde se quemaron algunos locales comerciales. Y prácticamente a la misma hora se produjo este incendio de mayor magnitud. En un edificio bastante antiguo, donde colapsaron las paredes interiores. Es lo que ha dificultado un poco la labor de bomberos y hemos tenido que desarrollar una ardua labor de remoción de escombros. Bueno, complicada jornada entonces para bomberos, también para estos locatarios. En el incendio de ejército con la Alameda son al menos unas 22 personas las que estarían quedando sin trabajo. Y por supuesto lamentable es también el daño que se produjo en este edificio histórico, en el que como dato, muchachos, tuvo alguna vez un despacho el segundo santo de Chile, el padre Alberto Hurtado. Vamos a seguir atentos a lo que ocurra durante esta jornada para darles cuenta mañana y también hoy en Hora 20. Perfecto, Cata, nos comunicamos. Muchas gracias.